Música Quiero ganarla con vino y caricia de amor Mi vida no tiene en el momento perdido ya estoy En este medio maldito de amargura y dolor Amor de cabaret, que yo no es sincero Amor de cabaret, que yo no es sincero Amor de cabaret, que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero amor de cabaret Música Amor de cabaret Que yo no es sincero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret